¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Ha sido triunfo categórico, contundente y gran victoria de América sobre Deportivo Cali. Hoy contento por América que ha conseguido su clasificación para mí. Ya a América le restará un punto, le faltan algunos partidos. Y también triste por parte del Deportivo Cali, porque ya para mí también Deportivo Cali le dice adiós a querer meterse en el selecto grupo de los ocho. Deportivo Cali con 18 puntos, restan nueve por jugarse, a lo máximo que podría llegar sería 27 puntos. Y teniendo en cuenta que hoy el octavo tiene 23, pues la cosa es muy complicada para el equipo del profesor Jorge Luis Pinto. Muchas cosas por analizar en el conjunto América de Cali, puntos altísimos, lo de Falke un partidazo, ese muchacho Facundo Suárez como se mueve, los que ingresaron, ingresaron y le cambiaron la historia también al partido cuando estaba 3 por 2, que se apretó un poco. Y en el Deportivo Cali destaco hoy a Kevin Velasco, que fue el que dijo, bueno, vamos, intentemos. Destaco también la personalidad del paraguayo que ingresó por ahí tratando de buscar. Pero hay jugadores hoy en Deportivo Cali que mencionarlos me duele la garganta, como son el arquero Kevin Dawson, que para mí, vuelvo y se lo repito, ha sido uno de los peores porteros que ha llegado en la última década al Deportivo Cali. Es un arquero flojo, cortico, para mí tiene muchas falencias. Al Daír Gutiérrez, un lateral que jamás ha dado pie con bola en Deportivo Cali. Y me tiene aburrido ya el comportamiento de Mera. Se atrofia, por momentos se estorpe. Y cuando Pinto vio que el partido estaba 3 por 2 y quería evitar que golearan al Deportivo Cali, salió Mera un poquito más y le pega al profe Pinto. Yo puedo solo. Y ahí tiene Don Mera dos goles más que le zampa a América al Deportivo Cali para una goleada, porque usted dijo que usted podía solo con todos los jugadores de América. Para mí, una persona terca, una persona brava, no es sino bravo con los jugadores del mismo equipo y con el director técnico, porque con los rivales le hacen y le deshacen. En el primer tiempo, Carlos Darwin le hizo una jugada que lo dejó en la calle y le dijo, retírese ya Mera, vaya juegue fútbol aficionado, vaya a otros partidos, pero no más en Deportivo Cali. Sus errores son constantes. Yo entiendo al muchacho Jefferson Díaz en último. Sí, se hizo expulsar, pero yo viendo que el que está atrás es Mera en 5'50 hubiera sido expulsión también y pena máxima. El muchacho hizo la que tenía que hacer, sí que le tocó hacerla lastimosamente y lo expulsaron. Pero hay jugadores, vuelvo y le repito, que no dan pie con bola. Lo de Fabri Castro es una vergüenza en la primera parte. Falke, gran gol, una ejecución espectacular. Es un jugador con una gran categoría, pero Fabri Castro detrás de él, trotandito. Y el arquero le muestra el ángulo, señoras y señores, donde se lo va a patear Falke. Y es un arquerito que ni siquiera tiene intuición para ir por esa pelota. Voy a ponderar la nómina del Deportivo Cali, la nómina de América. Voy a empezar por el equipo local. El equipo que hoy ganó, gustó y goleó y ganó con categoría. El arquero Novoa, para mí calificación de 8 puntos. Me parece que Novoa hizo un muy buen partido. Empezando el compromiso, le sacó un importante a Kevin Viveros. Andrade, creo que fue el más flojito de América, pero tampoco es que haya desentonado mucho. Por ahí el penal, calificación de 6.4. Córdoba, rendidor, calificación de 7.1. Velasco, supo hacer un gran compromiso, calificación de 7.9. Ratón Quiñones, lo atacaron bastante, pero con el pasar de los minutos y ya con el resultado a favor, se llenó de confianza. Calificación de 7.2. Lenz, para mí, un jugador que se come la mitad del campo. Ese jugador, dámelo siempre. Calificación de 8 puntos. Portilla, por ahí unas buenas y otras malas. Calificación de 7.1. Sarmiento, hizo el segundo, le dio tranquilidad a la América y fue un jugador importante mientras estuvo en campo. Calificación de 7.3. Falke, para mí, la figura del compromiso. Calificación de 8.5. Suárez, es un jugador que te corre, que te aguanta, que gusta el hincha, que tiene la esencia del hincha americano. Calificación de 7.5. Carlos Darwin Quintero, un señor artista en el terreno de juego. Cogió a Mera y le dijo, usted ya no está para jugar a esto. Calificación de 8.2. Esta fue la nómina que paró el profesor Guimaraes. Los cambios en el conjunto de los Diablos Rojos. Barrios, entró y marcó dos goles. Calificación de 8 puntos. Mena, tocó poco el balón. Ramos, entró y le dio jerarquía al equipo. Calificación de 7.1. Lucho Paz, entró y poco tocó el balón. Nietzsche Sánchez, celebró a Cano el quinto gol. Este fue el equipo que paró América ante el Deportivo Cali. Vamos ahora a ponderar el equipo visitante Deportivo Cali. Ayayay, Dawson. Mire, 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 mire usted. Si usted se mete en los software de calificación, a ese arquero le dan 3 puntos. Y por lo general, los software de calificación califican por encima de 4.5. De 4.5 a 10. Pero para mí lo de Dawson, calificación de 0.0. Para mí, de 0.0. Mera, calificación de 0.1. Es un jugador que hoy está debiendo demasiado fútbol y para mí no continuará más con Deportivo Cali. Gutiérrez, perverso también, menos 1.1. Díaz, la expulsión, el pelado. Pero es que uno viendo de compañero a Mera y de compañero a Gutiérrez, ay, Dios mío bendito, también me hubieran expulsado. Calificación de 6 puntos. Montaño, está porque no hay más. Porque dijeron cuando empezó el campeonato, vamos a darle continuidad a los laterales. De la cantera, y estos laterales de la cantera eliminaron al Deportivo Cali. En la mitad del campo, Castro, un desastre completo. Torota en la cancha, calificación de menos 1. Bustamante, el mejorcito de la mitad, pero solo es muy complicado. Vázquez, desaparecido y salió sustituido. Calificación de 1. Mantilla, no fue el mantilla de partidos pasados. Velasco, para mí, el que sacó la cara hoy por el Deportivo Cali y el que puso la ilusión. Calificación de 8.5. Viveros, corre, pero si no le llega la pelota, es difícil. También hay que decir que tuvo una en el segundo tiempo clarísima y la desperdició. Los cambios en Deportivo Cali. Salazar, regularcito, calificación de 4 puntos. El paraguas, entró, inquietó y le dio como algo al Deportivo Cali. Calificación de 6.2. Mina, ni fu ni fa. Está viendo los partidos de su hermano Jerry y le está copiando totalmente en la banca. Arroyo, no es un jugador determinante. Este fue el compromiso del Deportivo Cali. Hoy, la nómina que paró el profesor Jorge Luis Pinto. Vamos a entrar en el contexto del partido. Un estadio que ya venía, digamos, con aire. Porque el equipo femenino, por cierto, que felicito, goleó 5 por 0 al Cali femenino. Hoy los dos equipos, tanto femenino como masculino, le metieron la manito al Deportivo Cali. Los cinco. Los cinco ministerios. Hoy el conjunto de América de Cali empezó jugando un partido apretado. Un partido donde Carlos Darwin en el primer tiempo pone una pelota interesante. Y Facundo Suárez, por poco, marca el primero. Fue la única que tuvo Dawson. Luego el Cali responde con viveros. Pero la anotación iba a llegar luego de una gran jugada. Un pase espectacular de ese muchacho Falke. Que lo dejaron hacer lo que se le dio la gana entre Montaño y Castro. Lo dejaron que hiciera lo que quisiera. Mandó esa pelota al Daír. Totalmente desubicado. Y ese Carlos Darwin que no perdona en el minuto 21. Puso a ganar al América 1 por 0. Que para mí, de momento, lo ganaba bien porque era el que más estaba haciendo por el partido. Pasaron solo tres minuticos. Y nuevamente la mitad del campo desquebrantada. Un Deportivo Cali que retrocede muy mal. Un Mera que no marca un cuaderno. Un Aldair que él y nada, perdónenme lo que voy a decir, pero él y nada para mí en esa defensa es lo mismo. Es lo mismo. Él tiene que corre y se le ven las trencitas, pero nada de nada. Y llegó Sarmiento totalmente solo y simplemente la empujó ante un arquero que no salva, pero a nadie. No tapa una olla ese arquero Kevin Dawson. Y ya el partido estaba 2 por 0. El Cali anímicamente muy mal. El Cali anímicamente caído. Desdibujado. El profe Pinto preocupado. Y señoras y señores, en el minuto 40 llega un golazo de Falke. Para el hincha del América y para Falke un golazo. Para el Deportivo Cali un desastre completo. Castro lo dejó que hiciera lo que quisiera. Caminando la cancha y el guardameta le dijo, vea, métamela ahí. Y ahí se la metió Falke. 3 a 0. Ya el Deportivo Cali reacciona luego con una pena máxima. Viene ejecutada por Velasco ya finalizando la primera parte. Que por cierto, erró el primero. Tuvieron que repetir la pena máxima. Y finalmente el jugador Velasco termina introduciendo la pelota. Y se pone el partido 3 por 1. En el segundo tiempo, los primeros 15-20 minutos, sale el Deportivo Cali con otra actitud. Y en el minuto 79, en una gran jugada de Kevin Velasco de tiro libre, pone el partido 3 por 2. Y aquí se apretó. Lo que pasa es que luego iba Adrián Ramos solo, que había ingresado prácticamente a marcar ya lo que era el 4 por 2. Y Jefferson Díaz tiene que finalmente cogerlo. El árbitro le muestra la segunda amarilla. Y terminan regañando al muchacho. Pero es que detrás de él iba a llegar tarde Mera. Si Jefferson Díaz no se hubiera hecho expulsar, Mera se hace expulsar y aparte de eso hubiera sido pena máxima. Es decir que yo no le voy a echar toda la culpa a ese muchacho. Porque atrás tiene unos compañeros terribles. Empezando por su arquero. Lo dijo el médico Gabriel Ocho Uribe. Dame un arquero que me deje dormir tranquilo. Y Dawson no deja dormir tranquilo ni a la mamá. Bueno, yo continúo con el partido. Ya sobre los últimos minutos, América se le fue encima al Deportivo Cali porque Pinto iba a meter a Saucedo porque sabía lo que se podía venir. Pero Mera que casi se lo come de un grito, fue y le dijo no, yo puedo con todo solo. Entonces la culpa es toda suya, señor Mera. La goleada hoy del Deportivo Cali en los últimos minutos es toda de Germán Mera. Toda la culpa la tiene él porque él fue quien evitó que el técnico Pinto metiera un central para evitar este tipo de derrota tan nefasta y tan holgada. Y señoras y señores, América hizo lo suyo. América jugó bien al fútbol. América aprovechó papaya apuesta, papaya partida, papaya comida en el minuto 88 Barrios. Pone el 4 por 2 y ya para terminar el partido en el minuto 96 un golazo de Barrios que se habilita y pone el compromiso 5 por 2. La conclusión de esto, América fue más que el Cali, América ganó bien, América jugó bien al fútbol, América supo pegar, una gran conexión de Falke con todos. Lo de Carlos Darwin excelente, los que entraron Barrios, Sarmiento en la primera parte, en la mitad del campo ese lane se comió la cancha. Hoy América fue equipo de fútbol, fue más que el Cali. Y el resultado para mí es justo a lo que se vio. Por parte del Deportivo Cali, un equipo velasco dependiente, que tiene una cantidad de jugadores que para mí no deben estar más. Vuelvo y repito, el arquero Kevin Dawson, que para mí es de los peores arqueros que ha llegado en la última década al Deportivo Cali. Lo de Mera es impresentable, lo de Aldair Gutiérrez tampoco tiene nombre, lo de Gutiérrez es malo fecha tras fecha. Pinto está casado con Gutiérrez. En la mitad del campo lo de Castro trota en la cancha. Y adelante, los de arriba, pues se van llenando de nervios de ver tantos errores en zona defensiva. El muchacho Díaz no es mal central, inclusive ha venido siendo protagonista. Le tocó sacarse la segunda amarilla porque si no, Mera, hubiera sido roja y hubiera sido penal. Igualmente, tiene algo de culpa y el regaño es bien ganado. Pero hoy el Deportivo Cali jugó horrible. Y la noticia es que ya el Deportivo Cali llegaría a 27 puntos si gana los últimos tres partidos que le quedan, que es algo bastante difícil. Envigado, Jaguares y Boyacá Chico tendrá el conjunto verde y blanco. Teniendo en cuenta que el octavo tiene 23 puntos, pues yo veo la cosa muy complicada. Y por parte del equipo americano, creo yo que este es un partido que afianza más la seguridad de América para lo que van a ser las finales. Querido amigo, felicitaciones al hincha americano, al hincha del Deportivo Cali. Nos toca salir de esta, ¿no? Toca seguir adelante, toca seguir insistiendo. No siendo mal le digo, Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao.